Que no vienes Que vinieras conmigo Así vives sufriendo porque quieres Y todo lo que no tienes Solo yo te puedo dar Mira, te daré casa y comida Y con mi amor una guarida Hasta dinero para gastar Deja de vivir ya lamentando Por ahí siempre penando Por alguien que no te supo amar Mujer que ha de lado, ha pasado Y ves de la esperada Nunca es tarde para comenzar No ves que te estoy esperando Por tu nombre estoy llamando Y no me canto de llorar Venga esta vida y ven acá conmigo Que yo te prometo ser un buen amigo Venga esta vida y ven acá conmigo Que yo te prometo ser un buen amigo Te lo dije Y te lo vuelvo a decir Que venga pa' acá Y así vives sufriendo porque quieres Y todo lo que no tienes Solo yo te puedo dar Mira, te daré casa y comida Y con mi amor una guarida Hasta dinero para gastar Deja de vivir ya lamentando Por ahí siempre penando Por alguien que no te supo amar Mujer que ha de lado, ha pasado Y ves de la esperada Nunca es tarde para comenzar No ves que te estoy esperando Por tu nombre estoy llamando Y no me canto de llorar Venga esta vida y ven acá conmigo Que yo te prometo ser un buen marido Venga esta vida y ven acá conmigo Que yo te prometo ser un buen amigo Y te prometo que te voy a querer ¿Sabes quién te lo dice? Junior Reynoso Venga esta vida y ven acá conmigo Que yo te prometo ser un buen marido Venga esta vida y ven acá conmigo Que yo te prometo ser un buen marido Venga esta vida y ven acá conmigo Que yo te prometo ser un buen marido Venga esta vida y ven acá conmigo Que yo te prometo ser un buen marido Venga esta vida y ven acá conmigo Que yo te prometo ser un buen marido Venga esta vida y ven acá conmigo Que yo te prometo ser un buen marido Venga esta vida y ven acá conmigo Que yo te prometo ser un buen marido Venga esta vida y ven acá conmigo Venga esta vida y ven acá conmigo Venga esta vida y ven acá conmigo